El reconocido actor chileno, Benjamín Vicuña, tuvo la distinción de ser invitado a la prestigiosa gala de Los Personajes del Año, organizada por la revista Gente. Sin embargo, en el programa de chismes socios del espectáculo, se encendieron las alarmas al insinuar que el artista habría centrado su atención en la joven ex-concursante de Gran Hermano, Julieta Podio. Los conductores del programa de entretenimiento de El 13, Adrián Payares y Rodrigo Lusich, quienes también asistieron al evento anual, se encontraban en medio de una animada conversación sobre la noche de gala. Fue en ese contexto que Nancy Duré, otra de las personalidades del programa, provocó el debate al preguntar si Benjamín Vicuña había entablado alguna conversación especial con alguna de las invitadas. Consciente de la información que estaba a punto de compartir en la televisión, Rodrigo Lusich decidió ser cauteloso al abordar el tema, considerando que Benjamín Vicuña generalmente se muestra incómodo cuando se le vincula sentimentalmente con una mujer y tiende a negar tales rumores. Yo vi algunas miradas. Lo que pasa es que después él va a decir que estamos buscando problemas, adelantó Lusich, consciente de que Vicuña no se siente cómodo con este tipo de especulaciones. El presentador profundizó aún más en el asunto al confesar, yo vi que le lanzaba algunas miradas a Julieta Pollo, es cierto. Fue así, Julieta Pollo estaba sentada frente a mí en uno de esos asientos pequeños en la parte delantera del escenario, y él estaba detrás de ella, reveló el conductor. Entonces, ella se volvió y lo miró. En ese momento, pensé que Julieta Pollo me estaba mirando a mí. Pero, para ser sincero, resultó que no era así. Lo que vi fue a Benjamín Vicuña mirando a Julieta Pollo de una manera particular. No fue una mirada común, detalló el conductor del programa Socios del Espectáculo. Después de este revelador comentario y los detalles sobre lo que, según Lusich, había presenciado en la gala, Paula Varela lanzó un comentario sugestivo, esos dos ya tienen la mente preparada para algo. En serio, parecen una pareja perfecta. No me sorprendería en lo más mínimo, teniendo en cuenta el entorno en el que se mueven, opinó la panelista del programa de Chismes. Nancy Duré también se sumó a la conversación con su propio punto de vista. Rodrigo dice que fue solo una mirada, pero no, Benjamín Vicuña tiene esa mirada matadora y lo intenta, declaró en referencia al galán de las telenovelas. Lusich, tratando de restarle importancia a sus afirmaciones iniciales, comentó, quizás fue solo una interpretación mía. Hay que ser cuidadosos. Este episodio de supuestos coqueteos y miradas cruzadas entre Benjamín Vicuña y Julieta Pollo durante la gala de Los Personajes del Año, ha dejado a la audiencia preguntándose si hay algo más detrás de esta historia. Como siempre, el mundo del espectáculo está lleno de misterios y sorpresas, y solo el tiempo dirá si estas suposiciones se convierten en realidad o quedan en simples especulaciones de los medios de comunicación y los fans curiosos. Galanazo, galanazo. ¿Estuvo charlando con alguna chica? Yo le vi miradas con él, ¿qué pasa? Que le buscamos quilombo. No, pero si estás soltero, es sí. ¿En serio? Sí, no, 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 nos cagamos de risa, no digas, chicos, ustedes son unos demonios. No, yo le vi haciéndole ojitos a Julieta Poggio. Ah, bueno, sí ¿Qué es así? No para eso No para Ella fue así Polita Pox estaba delante mío En uno de esos sillóncitos de adelante del piso Y él estaba atrás Entonces ella se dio vuelta Y miró y dije, me está mirando Polita Pox a mí No, la verdad que no Pero fue muy sutil No, no, no Corre Chicos, con la mente Y ya lo hicieron Perdón, perdón No, eso no me entró Hacía mucho que no corríamos un rumor Pero tampoco no era música No, te digo la verdad Un parejón no me extrañaría nada Conociendo el paño ¿Qué te parece Vicuña? Decir lo que te viene a la cabeza Divino Ahora Raramente está incorrecto Raramente Y eso que me dio Luke Zabas Sí No, sí está como despeinado Sí, sí Pero aparte Rodolfo dice Una mirada No Y si Vicuña te clava esa mirada Es una matadora Sí, chica Hay una traductora Cuando Vicuña te clava Te clava No, es Julio Pox ¿Qué va a hacer? Chicos Voy a decir una olier Es una olier Hermosa ¿Qué pelo tiene Julio Pox? ¿Y es de verdad? Ven a ver con la vida No sé ¿Pero cuánto tiene Vicuña? No 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 Sí, mi amor Cuánto tiene Vicuña Aquí, la piada El pelo de ti Chicos, es de ella Es de ella porque en la casa No se pueden retocar las extensiones Si no lo hubiéramos visto Pero aparte tiene 20 años Yo a los 20 no tenía ese pelo De a uno, de a uno Bueno, ahí está Julio Pox Que vimos algún cruce de mirada Yo vi Capaz que fue interpretación mía No, no fue una interpretación La que no quiso Con una impresión personal